¿Qué tal gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y pensé que no iba a tener que volver a hablar de este tema, ojalá por mucho tiempo, pero nos tocó. Europa está alarmada y ahora es nuevamente el epicentro del coronavirus en el mundo. Países como Alemania, que se consideran de los países más fuertes y serios de la Unión Europea, es hoy uno de los peores países del mundo, encabezando las listas de contaminación por coronavirus, la incidencia, fallecimientos, las cifras están disparadísimas, pero es que además se nos acaba de avisar que Austria empezará a confinar nuevamente a partir de la próxima semana. Del lunes habrá restricciones nuevamente para la movilidad a todos los ciudadanos y como hace ya más de un año o año larguito, las personas sólo podrán salir para cosas supremamente importantes, hacer mercado, un par de cositas, de pronto salir a trotar, deporte, pero el gobierno recomienda no salir para nada y sobre todo trabajar desde el hogar. Esto es muy preocupante, ¿por qué? Porque en primer momento lo que dicen las cifras es que vamos a llegar a esta nueva situación por las bajas cifras de vacunación en algunos países. En Alemania sorprende muchísimo que la gente no se quiera vacunar. Recuerdan que yo ya había hablado de todo esto en unos videos anteriores que por ahí les había dejado, donde les contaba que en Alemania estaban poniendo como caso de éxito el número de vacunados en España, porque España está en el más del 70% de vacunación, 76 si no estoy mal, en estos momentos y aún así los contagios están subiendo. En los países donde esa vacunación ha sido menor, los contagios están desbordados, no saben qué hacer y por ejemplo en ese momento me acuerdo que en muchos países decían que allí no tenían que usar mascarilla, que como en España sí, pues ahora están empezando a volver a hablar de eso, a volver a usar las mascarillas, a protegerse más y volvemos a hablar del famoso pasaporte COVID, que nuevamente vuelvo y repito cuando estuvimos nosotros en Alemania en julio hace unos meses, el pasaporte COVID ya estaba en funcionamiento y no se podía entrar en ningún establecimiento bajo techo, cerrado, sin presentar ese documento, que realmente es muy fácil de adquirir, era entrar a la página de la seguridad social, bueno había diferentes lugares desde los que uno podía llegar a ese sitio, dos clics, sacar formulario y descargaban una hoja en dos idiomas, español e inglés con un código QR, un QR de esos que leen ahora los teléfonos, donde decía que uno estaba vacunado, cuál era la vacuna que tenía y cuántas dosis, ahora hasta aquí en España se están preguntando si será necesario usar ese pasaporte COVID y qué deberíamos hacer nosotros, hablar nuevamente de la vacunación porque así todavía hay muchísimas personas que están diciendo que la vacuna no es segura, que no hay que vacunarse o que hasta desconocen la enfermedad, las cifras, los datos nos muestran otra cosa y por lo menos nosotros en esta casa, en este hogar conocemos personas que por mucho tiempo dijeron no me voy a vacunar, no me voy a vacunar, no creo en eso o no lo voy a hacer entre los primeros porque no confío, porque no quiero y tómale que tupe, han sido contagiados con no sé cuál de las cepas pero han pasado la fatal, algunos están hospitalizados aún, llevan meses en una UCI y sabemos lo complicado que puede ser eso por simplemente haber sido tercos y decir todo el tiempo no me vacuno, no lo quiero, no confíes, se reían de nosotros los que decíamos yo me vacunaré, si pudiera ser el primero lo haría y miren las consecuencias. Si recuerdan había hasta vídeos del momento en que empezó la pandemia cuando aquí fue obligatorio usar la mascarilla que yo salía con mis vídeos en la calle con mascarilla y había comentarios de personas que nos decían quítate el bozal, nos ofendían pero nosotros simplemente estábamos siguiendo las reglas que el gobierno nos exigía para poder salir de nuestras casas. Hay muchas personas así en otros países, España como decíamos lidera las cifras de vacunación después de Portugal aquí en Europa pero los contagios están subiendo, entonces por eso les decía que hay comunidades donde ya están pidiendo el pasaporte COVID para poder entrar a sitios de ocio, bares, restaurantes como aquí en Cataluña, en algunos sitios no en todos, pero se quiere o las comunidades están diciendo que por favor el gobierno central saque una ley, una norma, llámenlo como quieran, donde le exija a todo el mundo tener que hacerlo y además está pensando en ¿será necesario obligar a esas personas que no se quieren a vacunar a hacerlo? Austria, al mismo tiempo que avisaba que habrá confinamiento desde la próxima semana, desde el lunes, también avisó que habría vacunación obligatoria desde febrero del próximo año y para las personas que no lo hagan habrá multas y puede haber pérdida de libertades, o sea ir a la cárcel si aún no se vacunan. Hay otros países que ya están empezando a confinar de otros modos y están pidiéndole a sus personas, a sus trabajadores que lo hagan desde el hogar, Holanda está complicadísima, Alemania no ha descartado el confinamiento, todos sabemos que para nadie es agradable esa época, ha habido muchísimos problemas, las secuelas aún están en la sociedad, temas psicológicos en muchas personas, se han roto parejas, matrimonios, problemas entre padres e hijos, herencias, hemos hablado un poco de todo eso en otros vídeos, por eso es importante que si aún no lo han hecho asistan a vacunarse, se está hablando de la vacunación para niños y si a mí me dijeran que puedo vacunar a mi hija que en este momento tiene 10 mesecitos, yo casi con los ojos vendados lo haría porque confío en la ciencia, no confío en los políticos, se lo he dicho varias veces ya a las personas de mi canal, pero sí que confío en la ciencia, una vez que los políticos se toman el poder y empiezan a opinar sobre ciencia, pues uno ya empieza a desconfiar, pero realmente en las personas que están investigando esto, pues hay que confiar, obviamente muchas personas publicarán y lo han intentado hasta en mis grupos, publicar una noticia de un periódico, una revista que nadie conoce, donde de repente alguien que dice ser médico especialista, virólogo, bla bla bla, dice que es que nos están engañando y que esto es una forma de reprimirnos, de cesar la población mundial, pero definitivamente yo no creo en conspiraciones mundiales de este tipo, no he sido de esas personas que tienen miedo y pánico a ese tipo de situaciones, nunca he llegado a eso, no creo casi en ninguna, así que no me ha afectado nunca y no creo que lo vaya a hacer en el futuro, yo tengo mi dosis, mi única dosis de Janssen y por eso no creo que haya cambiado mi forma de pensar, porque hay algunos que dicen que hasta dejaremos de ser rebeldes y que dejaremos de luchar por el bien común y los derechos humanos y bla y bueno y se inventan cualquier tipo de historia con tal de decirle a la gente que no crean en el virus, que no se vacunen y ahí estamos viendo las consecuencias, ojalá en un futuro yo pueda hablar con esas personas que se negaban a vacunarse y que han sido contagiadas y tristemente la han pasado mal, obviamente no le deseamos el mal a nadie, pero sí que por favor se vacunen, que no creo que les cause ningún daño, pero podrían salvar algún familiar, alguna persona con la que se topen en la calle y para aclararlo, yo creo que esto lo han dicho desde el primer día y no sé por qué todavía hay confusiones, estar vacunado no significa que no nos vayamos a contagiar, es más, han dicho que seguramente toda la población mundial en algún momento va a estar contagiada de COVID, lo que hace la vacuna es disminuir los síntomas, así que si usted está vacunado y ha sentido una pequeña gripe, un resfriado, puede que haya sido el coronavirus y lo ha pasado levemente, se ha salvado por haber estado vacunado, las otras personas están sufriendo en los hospitales, en algunos países dicen que el 90% de los ingresados en esas UCI es porque no están vacunados, hoy en España han dicho que las personas que están en UCI, que son muy pocas, son más o menos el 60% de los no vacunados, es una cifra muy diferente, pero recuerden que aquí hay más personas vacunadas y para terminar recordemos que no todos los organismos, los cuerpos somos iguales, a unas personas una vacuna le puede hacer más efecto, a otras no, nos ha pasado con las dosis, algunas les dio síntomas fuertes, dolores de cabeza, cefaleas, pérdida de apetito, dolores en el brazo, a otros no les dio nada, en algunas personas es más efectivo, en otras no, algunas personas se contagian más fáciles que otras, a la hora de tomar medicamentos a veces nos funciona mejor una marca que otra, la genérica, bueno, entonces es difícil decir es que ya conozco una persona que es que está vacunada y se contagió y está en la UCI, claro, puede haber casos de esos, pero eso no significa que la vacuna no funcione, que el virus exista, esté ahí, sea peligroso y entre más se nieguen a vacunarse las personas, pues nos van a perjudicar a todos porque de pronto entramos en un nuevo confinamiento, a volver a cerrar las economías, que es lo que no queremos porque ya bastante hemos sufrido, así que por favor un poco de sensatez, esperemos que esto no se complique además y que no se cierren las fronteras para los migrantes que estamos pensando en viajar, conocer turismo, siempre queremos movernos, estamos planeando viajes, así que esperemos que esto no nos vuelva a cerrar las puertas por un buen tiempo y que tengamos unas felices navidades en la mayor partida de países que al parecer no va a suceder. Gracias por estar acá, no se les olvide por favor dejar su like, suscríbanse al canal, activen esa campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.